Y continuamos con esta cobertura especial en el último adiós a la última diva del cine mexicano Doña Silvia Pinal y justamente hace unos momentos Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República acaba de dar su más sentido pésame por el fallecimiento de Doña Silvia Pinal. Quiero informar a esta honorable asamblea que hace unas horas murió la primera actriz Silvia Pinal a los 93 años de edad. Quiero pedir a esta asamblea que le brindemos un minuto de silencio. ¡Gracias!